Un placer estar acá y un placer recibir a Luis, él en 2009 terminó en la UCA de estudiar relaciones, después hizo una maestría en DITELA, después hizo un doctorado en Notre Dame que defendió la tesis el año pasado, si no me equivoco, y Luis es profesor afiliado del SIDE de México y es investigador postdoctoral desde el año pasado en la Universidad de Konstanz en Alemania, y Luis trabaja fundamentalmente lo que es, yo diría que hay dos grandes temas en la agenda de Luis, uno es la construcción estatal y el conflicto internacional, un poco su presentación de hoy tiene que ver con eso, cómo interactúan estas dos dimensiones, la construcción del Estado y el conflicto, centrándose fundamentalmente en América Latina. Y por otro lado, Luis trabaja mucho política exterior latinoamericana, política exterior comparada, y yo ahí quiero destacar algo que a mí me encanta del trabajo de Luis, y es que Luis combina muy bien lo que es un pensamiento disciplinar, por llamarlo de alguna manera ampliamente entendido, pensamiento disciplinar, relaciones internacionales, política comparada, con una región que es América Latina. Entonces es un disciplinarista concentrado geográficamente, no es un experto en estudios de área, porque combina estos dos elementos, ¿no? Pensar América Latina y la especificidad latinoamericana, pero al mismo tiempo hacerlo dialogar con teorías supuestamente universales, ¿no? Y ese equilibrio siempre es difícil de mantener, y la otra virtud de Luis es que Luis piensa teóricamente, o sea, a Luis le gusta pensar a partir de teorías, de conceptos, buscar los datos, hacer teoría empírica, a veces en ciencias sociales caemos en la tentación de hacer algo porque solamente tenemos los datos, ¿no? Luis no, Luis piensa conceptualmente, y después se pone a buscar los datos, a ver qué es lo que puede encontrar, y la verdad que encuentra cosas muy interesantes porque publica en revistas muy interesantes y de mucho prestigio, como la American Journal of Political Science, International Studies Quarterly, Security Studies, Latino American Research Review, etcétera. Así que Luis es un placer tener que acá, y te escuchamos, todo tuyo el micrófono. Bueno, Federico, el resto del faculty de San Andrés, gracias por la invitación. Federico me comentó que quizás sería interesante para ustedes, para el público, conversar un poco más ampliamente sobre mi agenda de investigación, no necesariamente un paper en particular, una inferencia en particular, y más, digamos, charlar más ampliamente sobre estas ideas que yo presentaría de alguna forma como este proyecto de libro en el que estoy trabajando, que es sobre cómo de alguna forma merecería la pena volver a pensar el siglo XIX como un momento en la historia de América Latina, en donde la teoría belicista, digamos, de la formación del Estado, la idea de que los Estados se forman fundamentalmente, o se han formado históricamente fundamentalmente a través de la preparación para el conflicto armado y las consecuencias de la guerra, en particular la guerra internacional, puede aplicar a esta región. Una idea que desde hace 20 años o 30 años había quedado desestimada en las ciencias sociales, en particular a través de, o después del influyente trabajo de Miguel Centeno, en los años 90, para los que tienen alguna idea de esta literatura. Para los que por ahí no tienen una idea muy clara de esta literatura, básicamente la pregunta de investigación y mi interés en esta agenda surgió a partir de ver sistemáticamente en los trabajos sobre formación del Estado en América Latina y los trabajos sobre formación del Estado y guerra y formación del Estado más ampliamente, más global, digamos, enfocando en distintas regiones, tanto en la sociología histórica como en las relaciones internacionales, ciencia política, etcétera. Casi siempre enfocan a América Latina como un caso de, digamos, el poster child, digamos, el caso típico, el caso ejemplar de lo que yo llamaría una narrativa antebilicista, que básicamente la idea es que en regiones como América Latina, pero pues, digamos, América Latina se tenía como el ejemplo a través del cual se trata de iluminar otras regiones, ¿no? Puede haber mecanismos que no son la guerra, que llevan a la formación de Estados, o que están relacionados a la formación de Estados, a diferencia de lo ocurrido en Europa, ¿no? La idea de que, digamos, la narrativa belicista de la formación del Estado, o sea, la idea de que, digamos, así para poner todo muy sumariamente, pero de las burocracias y ejércitos y sistemas impositivos y demás, se han formado históricamente a través de la necesidad de luchar guerras cada vez más sofisticadas en términos tecnológicos, en términos de la cantidad de la población involucrada, de la sociedad involucrada en estos conflictos. Esa narrativa solamente aplica a Europa, ¿no? Y que hay regiones en el mundo, en particular América Latina, en donde el enfoque belicista no viaja, y por lo tanto tenemos que enfocarnos en otras causas, ¿no? En la literatura reciente, bueno, acaba de salir hace dos semanas un libro de Sebastián Mazuca al respecto, que tiene su propia teoría sobre por qué y cómo se formaron Estados en América Latina. O sea, casi toda esta literatura coincide que la formación de los Estados latinoamericanos sucedió fundamentalmente en el siglo, a finales del siglo XIX, que fue un momento crítico, digamos, una coyuntura crítica en la formación de estos Estados, ¿no? Pero si ustedes leen, bueno, tanto el libro de Mazuca como antes de él, tenemos una seguidilla de libros que, autores como, por ejemplo, Ryan Saylor, de Marcus Kurtz, Hillel Soifer, en los años 2015, a real del 2015, y antes, también un clásico de James Mahoney sobre desarrollo, y tanto político como económico en América Latina. Las explicaciones que hay dando vuelta sobre por qué algunos Estados, en particular, como lo pone Mahoney, digamos, algunos Estados tienen mayor, se encuentran en una posición superior en la jerarquía de capacidad estatal, digamos, y otros en una situación inferior, digamos, en una posición inferior en esta escala, casi siempre se refieren a distintas hipótesis que nunca tocan, digamos, el tema de la guerra. En particular porque, como mencionaba anteriormente, desde el trabajo académico de Miguel Centeno, básicamente la hipótesis de que la guerra tuvo algo que ver con esto quedó como fuera, como entre paréntesis y fuera de la literatura, ¿no? Y esta narrativa de Bielicista tiene como distintos elementos, ¿no? Lo que me gustaría enfocarme un poco en esta charla, que están en esta primer filmina. En principio está muy presente la idea de que no hubo guerra en América Latina, ¿no? Básicamente, este es algo que, si alguno se enseña, digamos, esta formación del Estado en la región, digamos, básicamente es la primera idea que uno saca de Centeno, ¿no? Que ha habido poca guerra, no ha sido frecuente, y que la movilización para esta guerra, digamos, o la severidad de estos conflictos fue relativamente poca, ¿no? Como lo pone Centeno, que América Latina no luchó guerras totales, a diferencia de las guerras totales, bueno, en Asia y Europa. Esta es una parte de la narrativa que yo, para los efectos de esta charla, voy a llamar la ausencia de la causa, la ausencia de guerras, ¿no? Como que es una de las partes de esta narrativa. Y la otra parte tiene que ver con la ausencia, lo que yo llamaría acá la ausencia de los mecanismos, ¿no? Que es la idea de que, aun cuando las guerras, cuando hubo guerra, digamos, en América Latina, esto es también sacado más bien de Centeno, ¿no? Pero que se repite sistemáticamente en los tratamientos posteriores del tema. La forma en la que fue luchada esta guerra no llevó a la formación del Estado, porque por la presencia de algunos factores inhibidores, digamos así, o la ausencia de los mecanismos belicistas, ¿no? Por un lado, la idea de Centeno tiene que ver con la forma de cobrar impuestos para luchar la guerra en América Latina. Básicamente, ahí hay dos ideas centrales. Una es que el tipo de impuestos que se cobran en América Latina, que no fueron impuestos directos del tipo que formarían Estados, ¿no? Sino más bien impuestos al comercio exterior, a través de las aduanas, no habría sido consecuencia, no habría llevado hasta a la formación de Estados, o a la consolidación de estos Estados. Y por otro lado, la existencia de una fuente de financiamiento constante a través del crédito externo, ¿no? Que estos Estados no financiaron la guerra a través de movilización interna, sino más bien a través de pedir dinero, digamos, al centro, desde la periferia. Y relacionado a esto, Centeno concluye que los Estados en América Latina, cuando fueron a la guerra, trataron siempre de evitar cualquier tipo de conflicto intra-élite, ¿no? De modo que la guerra nos llevó, en la narrativa histórica europea, esta idea de que cuando el rey tenía que luchar en una guerra, tuvo que cobrar impuestos, y por lo tanto eso lo confrontó de alguna forma a la nobleza, y a través de ese conflicto entre intereses locales y el interés del Estado central, se fue consolidando este Estado central, este Estado nacional. Eso no habría pasado en América Latina por esta, digamos, evasión sistemática del conflicto entre élites, digamos, que también, Centeno realza como uno de los factores, digamos así, inhibidores de la formación de los Estados en esta región. Ahora, hay varias cosas que decir sobre esto, sobre la aplicabilidad, ¿no?, de estas ideas a la historia latinoamericana, ¿no? Una de ellas tiene que ver con hasta qué punto ha habido o no ha habido guerra, vemos, este es un simple punto empírico, ¿no? Pero cuando uno ve la lista, una lista comprensiva de los conflictos internacionales, esta es una lista que básicamente combina guerras científicamente llamadas guerras, de más de mil muertos en batalla, con episodios que se llaman guerras coloquialmente, que por ejemplo aparecen en el libro de Centeno. Entonces esta lista más o menos comprensiva de las guerras en América Latina, tanto de más de mil muertos como menos de mil muertos, básicamente lo que demuestra es que, si bien en el siglo XX es cierto, y en particular después de la Guerra del Chaco, no han habido guerras propiamente dichas, guerras de más de mil muertos, ¿no?, de muertos en batalla después de la Guerra del Chaco, y en el siglo XX en general, la guerra, comparando con otras regiones, en América Latina ha sido, como dice Centeno, digamos, no total y bastante limitada. En el siglo XIX la verdad es que en América Latina ha habido mucho conflicto internacional armado y bastante severo, ¿no? Y si uno compara el siglo, estrictamente el siglo XIX en América Latina con el siglo XIX en Europa, la pos-napoleónica y pos-independencia, en el caso latinoamericano, básicamente la cantidad y severidad de la guerra es equivalente, ¿no? De hecho hay más guerras en América Latina que en Europa en este periodo, diría de más o menos de 1820 hasta 1914, después de la Primera Guerra Mundial. De modo que, bueno, eso ya demuestra la idea de que no, de que guerra ha habido en el siglo XIX, y de alguna forma demuestra que el enfoque belicista podría ser evaluado, digamos así, en partes, ¿no? Quizás Centeno tiene razón después de la Guerra del Chaco, quizás si tiene razón en general con respecto al siglo XX, pero es posible que en América Latina estos mecanismos belicistas hayan existido, y hayan existido de forma bastante prominente, en el siglo XIX. Y si uno piensa, bueno, de esta forma, ¿no? En separar estos dos grandes periodos históricos, que sabemos son muy diferentes en la región, en términos de la permanencia de los conflictos interestatal, uno podría llegar a la siguiente, digamos, respuesta, o potencial respuesta al argumento sobre la ausencia de la guerra, o al argumento estándar contra el enfoque belicista. Primero, uno podría explicar por qué el periodo que nosotros llamamos de formación de los estados tiene lugar hacia fines del siglo XIX, ¿no? Como les decía, toda esta literatura coincide, y bueno, nosotros lo sabemos por nuestras clases de historia, básicamente, del secundario, ¿no? Que el periodo llamado de formación de los estados nacionales se concentró fundamentalmente hacia fines del siglo XIX, y ese fue el periodo, al mismo tiempo, en donde la guerra fue más frecuente, más intensa en la historia de la región, ¿no? Y también sabemos, como les decía, las contribuciones académicas de James Mahoney, entre otros, que esta jerarquía se congeló durante el siglo XX, ¿no? Esta idea de que han habido coyunturas críticas, que esa coyuntura crítica fue durante los fines del siglo XIX, y que luego de eso ha habido más bien past dependence, ¿no? Entonces hay que enfocarse en este periodo, que es la idea por detrás de los libros de Zoyfer, Kurz, Mazuka, etc. Bueno, esa idea coincide con la intuición de que, bueno, si en el siglo XX no ha habido conflicto interestatal, o ha habido menos guerra, uno esperaría que no haya movilidad, que no es ausente la causa, no haya ninguna variación en términos de formación de capacidad estatal, y en el siglo XIX se concentra la mayor parte de la variación, en particular, bueno, cuando está presente esta causa, este conflicto armado. Ahora, uno podría pensar que entonces la desconexión, esta idea de que la guerra y la formación del Estado no están conectadas en América Latina, puede deberse a algún tipo de, digamos, una comprensión bastante demasiado acotada del enfoque belicista en particular, eso lo voy a discutir un poquito más adelante, pero básicamente enfocada en un entendimiento evolucionario, digamos, de selección natural, una forma de entender la teoría muy específica, y que quizás hay, digamos, algunos tipos de formas de entender el enfoque belicista que se aplicarían bastante bien en la región. En particular, yo creo que hay una forma de entender el enfoque belicista que es, yo la relacionaría con Tilly, pero también más atrás con los clásicos del enfoque belicista, gente como Otto Hintze, Max Weber mismo, en donde básicamente uno no debería enfocarse únicamente en el periodo de preparación para la guerra, sino también en el periodo de posguerra y cómo la guerra afectaría la formación del Estado en este periodo de posguerra. Y ahora voy a explicar más adelante un poquito más sobre eso. Entonces, como les decía, en esta charla me gustaría presentar dos papers de forma muy acotada, y sobre todo después tener un poco más el feedback de ustedes sobre las ideas generales del proyecto del libro. Pero bueno, el primer paper, la primera parte que me gustaría concentrar es esta idea de que los mecanismos que habrían llevado a la formación del Estado en otras regiones en América Latina estuvieron ausentes, aun cuando existió, cuando hubo guerra, y aun cuando este conflicto estatal estuvo presente. Básicamente, les comenté antes, la idea de Centeno y que se vino reproduciendo en esta literatura es que en América Latina se han cobrado impuestos de una forma, o sea, se han financiado estas guerras de una forma que no ha sido conducente a la formación de Estados nacionales. Y de esta idea general, uno podría extraer algunas expectativas observacionales o algún tipo de implicaciones empíricas de esta idea teórica más general que Centeno propone. Aquí, en este breve análisis, destilo seis puntos que uno podría testear empíricamente para ver si realmente es cierto que la guerra nos llevó a estos mecanismos de formación estatal. Básicamente, de nuevo, la narrativa estándar es que los Estados latinoamericanos se formaron a través del conflicto porque estas guerras pudieron ser financiadas a través de préstamos externos, de deuda externa, básicamente. Que estas guerras fueron financiadas a través de impuestos aduaneros, en particular impuestos al comercio exterior, y que estas guerras no fueron financiadas a través de impuestos domésticos, impuestos internos, digamos. Y por otro lado, están estos tres mecanismos políticos que de alguna forma uno podría destilar de la narrativa de Centeno. Es la idea de que las guerras en América Latina no llevaron a ningún tipo de conflicto intraelite. Y para eso uno podría ver si en periodos donde los Estados latinoamericanos estuvieron en guerra, no hubo, no hubieron rebeliones, digamos, o guerras civiles. Ahora les comentaré un poco cómo uno podría medir esto. Que en periodos cuando los Estados latinoamericanos de nuevo estuvieron en guerra, no hubieron más golpes de Estado, ningún tipo de conflicto intraelite a ese nivel, en particular a través de golpes de Estado. Que estas guerras no tuvieron ningún efecto en el tipo de partido que gobernaba los países latinoamericanos. Cuando uno debería esperar, de acuerdo al enfoque belicista, digamos que gobiernos quizás más centralistas hubieran tenido más posibilidad de gobernar, o partidos más centralistas hubieran tenido más posibilidad de gobernar en contextos de conflicto internacional. Entonces Centeno tiene esta idea de que estas hipótesis deberían sostenerse en América Latina. y uno podría testear, o eso es uno de los dos papers que envié para vuestra lectura, lo que intento hacer es testear este argumento a través de alguna información que uno encuentra disponible en distintas bases de datos. En particular, uno podría medir la presencia de conflictos interestatales a través de variables, como por ejemplo la presencia de disputas interestatales militarizadas, que es un indicador que está disponible en la base de datos de Corelitz of War para la región, para todo este periodo. El periodo que comprende este análisis básicamente es desde la inmediata posindependencia, que varía un poco dependiendo del país, hasta 1913, estrictamente el siglo XIX. Y uno podría ver si en periodos donde hay conflicto internacional, este conflicto internacional tiene algún impacto en los niveles de recaudación a través de la aduana, básicamente. la adquisición de una deuda externa, digamos, básicamente es así, contratar una deuda externa. Y una forma de... Bueno, y en tercer lugar, la dificultad con la que me encontré para escribir este paper fue en cómo medir alguna forma de... de alguna forma, digamos, la imposición de impuestos domésticos, que para este periodo histórico básicamente no hay mucha data disponible, en particular, digamos, todo tipo de impuestos, particularmente, digamos, domésticos muy idiosincráticos, específicos a cada uno de los países de la región. Y la forma en la que de alguna forma intenté abarcar este problema, atacar este problema, fue enfocándome en el tipo de cambio, ¿no? Y por lo cual existe esta base de datos de Giovanni y Tena, donde básicamente la idea sería que... sería ver si los países de América Latina recurrieron en periodos de conflicto internacional a la devaluación de la moneda como una forma, digamos, de impuesto o de incrementar el peso del financiamiento de la guerra en aquellos actores que utilizaban la moneda nacional, básicamente, ¿no? Y, por otro lado, estos indicadores de posible conflicto intrastatal, ¿no? Por un lado, la existencia o no de una guerra civil en el momento en que estos estados están en guerra, la existencia o no de un golpe, o la existencia o no de... o la presencia o no en ese periodo en particular de un Estado, un partido proestatal, que esto es una una codificación básicamente del tipo del partido en el gobierno en ese periodo, dependiendo de si el partido es proestado o antistado, que está tomada básicamente, es una codificación propia tomada básicamente a partir del trabajo de Hill & Zoyfer. Y uno podría controlar por otros factores que podrían estar afectando, digamos, la presencia de conflicto internacional o la presencia de este tipo de... o este tipo de outcomes, ¿no? que acabo de revisar, ¿no? Ahora, cuando uno hace este ejercicio básicamente, quizás las detalles de cada de los modelos no viene mucho al caso dado los resultados, ¿no? Pero básicamente esto es una regresión de panel con errores standard cluster, digamos, y con la variable independiente lag en un año. Pero básicamente lo que uno encuentra es que sistemáticamente los presupuestos de Centeno, digamos, de esta literatura no se dan, digamos, Por ejemplo, la cantidad de dinero recabado en la aduana, digamos, a través de impuestos al comercio exterior, es... no tiende a incrementarse en periodos de guerra, sino que tiende a disminuir en periodos de guerra en contra de la sabiduría convencional, digamos. Esto, de alguna forma, uno podría explicarlo por varios factores, pero un factor bastante intuitivo y que uno podría ver simplemente leyendo historia del siglo XIX es la existencia, por ejemplo, de bloqueos a los puertos, digamos, en distintos conflictos, ¿no? Como el conflicto mexicano entre México y Francia en 1860, o, digamos, la guerra del Pacífico, por ejemplo, que se resolvió a través de una carrera, digamos, entre Perú y Chile para ver quién bloqueaba primero Lima o Valparaíso, digamos, ¿no? Entonces, es intuitivo que uno encontrar estos resultados, Pero va directamente en contra de la sabiduría convencional, de la idea de que para los estados latinoamericanos fue muy fácil financiar sus conflictos a través de impuestos al comercio exterior, ¿no? Lo mismo sucede con las deudas, ¿no? Este, 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 hallazgo, digamos, el resultado no es estadísticamente significativo, pero siempre es, este, básicamente negativo en estos modelos, este, y en el sentido de que la, la posibilidad de que un estado latinoamericano contrate un deuda externa durante, durante un conflicto armado, o en el periodo, digamos, alrededor de un conflicto armado, es, este, tiende a ser más bien negativo, ¿no? No era, no fue fácil, ni particularmente fácil para los estados latinoamericanos contratar deudas durante estos, durante estos períodos. Y sí, por ejemplo, este, es bastante, es posible, aparentemente, sistemáticamente, es plausible, ¿no? Que los estados latinoamericanos hayan recurrido a algún tipo de intento de financiar, este, un conflicto interestratado a través de estrategias como, por ejemplo, depreciación de la moneda que podría haber llevado a inflación interna, un costo para los actores domésticos y no para los actores internacionales. Entonces, obviamente, uno podría traer casos, ¿no? Como cherry pick casos para ilustrar un poco por qué este mecanismo de Centeno podría no funcionar, ¿no? Y del otro lado se podría hacer lo mismo, Pero si uno intentara un análisis más sistemático pareciera que la evidencia parece contarle, digamos, una historia contraria, ¿no? Por otro lado, como les decía también anteriormente, digamos, la idea de Centeno fue, o era que, bueno, ausentes estos mecanismos de cobro de impuestos de los domésticos y movilización doméstica, extracción, como le llaman en esta literatura, a la sociedad doméstica, ¿no? Habría, digamos, esta, la contracara política sería la ausencia también de este tipo de conflictos domésticos, ¿no? Porque al no haber, o a las elites, al ser las elites locales fuertes vis-à-vis del gobierno central, no habría, habría habido estabilidad política y no habrían oído estos intentos de alguna forma de extracción de estas elites locales por parte del gobierno central, ¿no? Pero bueno, cuando uno ve cualquier indicador como estos que les muestro ahora, pero vemos, esto, se podría testear con otra data, de hecho, después de LASA, la semana pasada, estuvimos hablando un rato largo con Raúl Madrid, porque está desarrollando una base de datos bastante original sobre rebeliones en América Latina, con unos 500 observaciones para el siglo XIX, que es bastante más comprensiva que la información que estoy presentando acá. Pero bueno, tanto con esta otra data como con estos modelos que estoy presentando, donde básicamente son las guerras civiles de Corrales of War y los golpes de Estado de una base que se llama de Banks and Wilson, básicamente, lo que uno puede ver es que sistemáticamente las guerras llevaron a una mayor probabilidad de golpes de Estado y de guerras civiles concurrentes con el conflicto internacional. que se puede ver en un incremento en este caso de los odd ratios, las chances de que se produzca un golpe de Estado, de un odd ratio de dos, lo mismo para una guerra civil, y también las chances de que el partido en el gobierno sea un partido pro-Estado también se incrementa sistemáticamente ante la presencia del conflicto internacional. Entonces, esa es una de las dos grandes ideas que les quería presentar. La idea de que, bueno, esta literatura propone y sistemáticamente asume que los mecanismos tradicionales de cómo financiar la guerra y los tipos de consecuencias domésticas estarían ausentes en América Latina en este periodo, y lo que uno puede ver es que no, que parecen estar sistemáticamente presentes, más bien parecerse bastante más a la historia europea de lo que estos autores asumen o ilustran a través de algunos pocos casos, pero nunca de esta forma más sistemática. Ahora, la otra gran cuestión que trato de cubrir en este proyecto de libro, básicamente, es, bueno, entonces, ¿cómo fue que la guerra formó los Estados de América Latina? ¿Y por qué, de alguna forma, estos otros autores perdieron la existencia de estos mecanismos? Y para tratar de resolver esa pregunta, básicamente, una heurística me resuelve bastante interesante de presentar, es esta división de distintas formas de entender el enfoque belicista, ¿no? Una forma muy, con la que ha sido utilizada sistemáticamente para desestimar la posibilidad de aplicar el enfoque belicista en América Latina ha sido la idea de que, bueno, en América Latina no han habido muertes de Estados, ¿no? A diferencia de Europa, donde uno comienza con una gran población de Estados o, bueno, de unidades estatales o lo que sea más parecido a lo que Tilly después va a llamar el Estado Nacional, a partir de esa gran población se van eliminando, digamos, los Estados más pequeños hasta que se forman los grandes Estados Nacionales, bueno, obviamente esa dinámica no existió en América Latina, ¿no? Y esto lleva a muchos autores a desestimar inmediatamente el enfoque belicista, ¿no? Esta es la dinámica que está ilustrada, digamos, en este gráfico de la izquierda donde básicamente uno podría imaginarse que hay un nivel de capacidad estatal dado de dos Estados que están en el eje Y, en este caso, en el eje X uno podría tener el tiempo, ¿no? Y a medida que, bueno, estos dos Estados tienen, digamos, tasas de crecimiento de la capacidad estatal diferentes, ¿no? Y cuando se da la guerra, el Estado con menor capacidad estatal sería seleccionado out-selected, digamos, sería eliminado, moriría, básicamente saldría. Y por lo tanto el nivel de capacidad estatal de la población de Estados en general o del sistema de Estados sería mayor en el periodo de posguerro, ¿no? Ahora, este entendimiento de la teoría belicista es muy raro, digamos, obviamente esto sucedió en Europa y cada tanto se menciona que hay autores por ejemplo como Heydrich Spruit que ponen mucho énfasis en este mecanismo, ¿no? Pero en general es un entendimiento bastante acotado de la teoría belicista. El entendimiento más prolífico de la literatura sobre América Latina está relacionado fundamentalmente al trabajo de Cameron Tiss en los años 2003, 2005, este trabajo que él escribió sobre la existencia de estos mecanismos en América Latina, es la idea de que la preparación para la guerra lleva a la formación de Estados, ¿no? La idea que, bueno, hay dos, supongamos, dos estados en un sistema internacional que tienen un nivel de capacidades estatales, ¿no? Y para pelear esta guerra comienzan a, bueno, hay distintos indicadores de lo que es la capacidad estatal y esto es un debate conceptual, pero básicamente podrían cobrar más impuestos o construir más, digamos, vías férreas o incrementar el tamaño de su burocracia o el entrenamiento de su burocracia y de su ejército, etcétera, durante el periodo de preparación para la guerra y básicamente en el periodo de posguerra se produciría lo que algunos autores llaman el ratchet effect o efecto trinquete, ¿no? Como se traba, digamos, la formación del Estado en un nuevo plató, en una nueva meseta de nuevos niveles de capacidad estatal, ¿no? Esta es otra narrativa que, bueno, explicaría por qué hay incrementos de determinados tipos de impuestos y determinados tipos de burocracia y tamaños de las burocracias cuando se producen en las guerras mundiales, por ejemplo, en Europa o en distintas partes del mundo después de las grandes conflagraciones, ¿no? Donde la gran transformación se produce durante el conflicto. Pero en América Latina también se ha notado que, a pesar de que hay similares niveles sistémicos de conflicto, hay mucha variación en la capacidad estatal de los Estados latinoamericanos en el periodo de posguerra, y en particular en el siglo XX, esta idea de que, bueno, algo sucedió en el siglo XIX que determinó que algunos países como Paraguay, Perú, etcétera, estén en los mínimos niveles de capacidad estatal y otros países como, no sé, Uruguay, Costa Rica, tengan niveles altos de capacidad estatal. O sea, que esta idea de efecto trinquete pareciera, o también no darse en el contexto latinoamericano. Ahora, lo que yo creo que se da bastante claramente es este entendimiento que yo llamo en este proyecto como la teoría clásica, belicista clásica, básicamente, porque creo que es la forma en la que lo pensaba Tilly en los textos de los años 70 y la forma en la que pensaba también, como decía, Otto Higgins y Max Weber, que es la idea de que, bueno, hay un periodo de preparación para la guerra en el que hay formación estatal, donde, obviamente, los Estados ante esa presión internacional se ven forzados al cobro de mayores impuestos, a extraer más de la sociedad, pero lo que también cuenta es el periodo de posguerra y el efecto legitimador del resultado de la guerra vis a vis este proyecto de formación del Estado, donde, si un Estado sale victorioso de la conflagración armada, básicamente, este proyecto de generación de capacidad estatal se podría extender en el futuro, entonces, el proyecto en sí mismo es legitimado, pero también, básicamente, los actores que se fortalecieron en este proceso también se consolidan en la política nacional y, por lo tanto, este proyecto se extiende en el periodo de posguerra, o, si el resultado es negativo, si el Estado pierde la guerra, básicamente, esos actores van a ser fuertemente deslegitimados y lo que va a suceder en el periodo de posguerra va a ser una progresiva declinación, digamos, de los niveles de capacidad estatal porque el proyecto mismo de formación del Estado va a ser deslegitimado, esos actores van a perder fuerza, etcétera. Entonces, este es básicamente el paper de HAPS que también circulé, donde la idea es testear un poco este argumento y en este paper en particular me concentro a diferencia del paper anterior en el que comentaba y hablaba en el foco más en las disputas militarizadas, este proyecto me enfocó más particularmente en guerras de más de mil muertes en batalla y en cómo estas guerras en el tardío siglo XIX en el periodo que llamamos de nuevo de formación del Estado en América Latina dividieron básicamente la región en un grupo de ganadores y perdedores y aplicado y a este experimento natural si no lo quiero llamarlo de alguna forma básicamente aplica una serie de modelos entre ellos un modelo de difference in differences para estimar la diferencia básicamente esta diferencia entre el crecimiento del ganador y del perdedor en el periodo de posguerra esta divergencia que está graficada de forma abstracta teórica en este gráfico y en estos modelos bueno básicamente el tratamiento es a diferencia de los modelos anteriores donde el tratamiento era la guerra en sí mismo la presencia de una disputa militarizada el tratamiento sería más bien el resultado donde la derrota adopta el valor de uno en la base de datos la derrota es el tratamiento en sí mismo y mi intención es ver cuál es el efecto de esta derrota en el grupo de tratamiento vis-à-vis del grupo de control en relación a estos dos indicadores de capacidad estatal que son dos indicadores muy utilizados en la bibliografía sobre el siglo XIX en distintas regiones del mundo en Europa entre otras que son la extensión de la vida férrea la extensión de la vida férrea es básicamente un indicador si uno quiere de control del territorio de la existencia de zonas marrones y de zonas donde el Estado no alcanza la existencia de las líneas de los kilómetros de vías férreas que en estos modelos están testeados tanto como proporción del territorio como de forma absoluta básicamente sería un indicador de state reach como lo llaman en esta literatura y por otro lado impuestos que en este caso tomados como remenu per cápita o sea impuestos globalmente que cobraría el Estado y esto es una serie de controles que uno podría en distintas especificaciones de estos modelos incorporar de factores que podrían estar afectando de nuevo tanto el tratamiento como el resultado ahora lo interesante de estos modelos es que de nuevo el efecto de la guerra en el periodo de posguerra el efecto de perder una guerra en el periodo de posguerra parece ser también sistemáticamente significativo a diferencia de lo que podría predecir esta sabiduría convencional sobre las guerras no teniendo un impacto significativo en la región donde por ejemplo el efecto de perder una guerra en el periodo de posguerra en América Latina en promedio habría sido de reducir reducir en 2000 millas digamos la extensión ferroviaria y de reducir eso sería básicamente 5 dólares per cápita que es una desviación estándar es bastante significativo a nivel regional la recaudación de impuestos como pueden se puede ver acá digamos si están más detalles en el artículo pero este efecto tiene lugar en el periodo fundamentalmente de posguerra y tiene lugar en el periodo de posguerra de una manera incremental que es básicamente lo que habíamos visto en el gráfico más teórico que este no es un efecto inmediato que tiene que ver con por ejemplo la destrucción de infraestructura durante la guerra o cosas que suceden en el periodo inmediatamente de posguerra durante la guerra sino más bien que tiene que ver con un efecto que se retroalimenta de alguna forma en el tiempo aquí en la parte superior básicamente estos dos gráficos muestran los lags y leads para cada uno de estos indicadores para railroads en este caso y para el revenue en este caso y en la parte inferior es una representación bastante más simple de la media de la extensión ferroviaria de los ganadores de guerras en América Latina y la media de la extensión ferroviaria de los perdedores de guerras en América Latina lo mismo para la recabación de impuestos lo que se puede ver es que básicamente en ambos casos el desarrollo de estos tanto de VFR como de los sistemas impositivos si se unieron quieran llamarlo de esta forma era similar o paralelo entre estos dos grupos y las divergencias comienzan a aparecer a medida que se van produciendo estos conflictos básicamente en estas décadas iniciales hasta el punto que bueno un intervalo confiesa 95% y al final del periodo estos grupos son significativamente diferentes en términos de o la media entre estos grupos es significativamente diferente en lo que respecta a estos dos indicadores que como les decía son indicadores clásicos de bueno muy utilizados para medir capacidad estatal en el siglo XIX entonces uno podría esta es básicamente la idea si uno quiere más original me parece de este libro la idea no solamente de que el enfoque bilicista podría aplicar en el contexto de las guerras porque ha habido movilización del tipo que uno podría esperar sino también que estas guerras tuvieron un efecto muy importante en diferenciar entre ganadores y perdedores en el partido de posguerro y esto se puede ver tanto a nivel más sistemático de toda la región utilizando estos datos de panel como haciendo estudios de casos de cada una de estas guerras y enfocándose en cómo impactaron de forma diferencial a los ganadores y perdedores de las guerras y hay distintas estrategias que uno podría perseguir para hacer esto una estrategia que es también medio o bastante estadística esencialmente estadística es utilizar este sistema una estrategia que se llama Synthetic Control Method método de controles sintéticos esencialmente donde esencialmente la idea es predecir a través de una serie de covariates y un pool de países básicamente cómo habría sido en este caso Paraguay digamos este es el estudio de la guerra del Paraguay cómo habría sido el Paraguay contra Factic un Paraguay que no hubiera luchado la guerra del Paraguay que no hubiera perdido la guerra del Paraguay entonces bueno básicamente este modelo o este estimador lo que hace es en un pool de países digamos todos los países del mundo que se podrían parecer a Paraguay digamos todos los países del mundo ver cuáles son los que se parecen más a Paraguay en distintos confounders covariates o indicadores que uno podría predecir son significativos para predecir los niveles de capacidad estatal entonces el modelo selecciona un país que tiene la población de Paraguay digamos básicamente las exportaciones de Paraguay etcétera va seleccionando distintos países con estas características de distintos pesos o weights y finalmente reproduce básicamente la predicción de lo que Paraguay hubiera crecido si no en términos de estos outcomes por ejemplo vías férreas o taxation en cobro de impuestos de no haber sido por el conflicto armado y acá básicamente se ven esos resultados donde la línea de puntos representa este Paraguay ficticio este Paraguay contrafáctico este Paraguay hecho de todos los Paraguays del mundo digamos que no perdieron guerras y el Paraguay que sí perdió la guerra del Paraguay y ahí se puede ver la divergencia de nuevo creciente en el tiempo entre estos entre estos dos Paraguays y y bueno los placebos abajo básicamente lo que representan es la significativa estatística de este resultado pero se puede ver claramente que la divergencia empieza en el periodo de posguerra y es incremental de nuevo como había mencionado y otra cosa que me interesa hacer en estos capítulos básicamente del libro que están dedicados a cada una de estas guerras es ver si en el contexto de las guerras en sí mismo el resultado de batallas o de la definición de la guerra llevó a un cambio inmediato en básicamente las élites que estaban en el poder y esta idea de partidos pro-Estado y partidos anti-Estado donde los mecanismos de la teoría lo que habrían de predecir es básicamente que si se produce una derrota militar en el Frente Internacional quedaría muy delegitimadas las fuerzas domésticas que están a favor de luchar estas guerras y en caso extremo incluso serían retiradas después de la derrota final en el conflicto del poder mientras que la victoria internacional consolidaría estas fuerzas domésticas entonces uno que podría ver en este análisis que está muy escuetamente aquí básicamente una línea de tiempo en este caso de la guerra del Paraguay y tener los eventos en el campo de batalla y después los eventos domésticos en cada uno de los países que lucharon estas guerras donde uno esperaría que las victorias como por ejemplo la victoria paraguaya en la batalla de Curupaití llevara a una consolidación en este caso por ejemplo del gobierno de Solano López en la fase inmediatamente posterior a la batalla de Curupaití y llevara a una crisis de las fuerzas de Mitre en la Argentina o de los conservadores en Brasil una crisis del partido digamos así pro estatal o pro formación del Estado o partido centralista en alguna forma donde uno también podría ver que por ejemplo inmediatamente después de Curupaití se produce la rebelión de Florencio Varela en una especie de situación de guerra civil en la Argentina por lo cual la Argentina tuvo que retirar la mitad del ejército de la guerra del Paraguay y lo mismo en Brasil con esta crisis del 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 de los de los de los conservadores mientras que de luego grandes victorias como la victoria de Humaitá llevaron a una consolidación de los actores que son más favorables de alguna forma así por decirlo así a la consolidación del Estado cuando por ejemplo la victoria final de de la Argentina y los aliados en la guerra del Paraguay coincide en el tiempo con la formación del Partido Autonomista Nacional durante el gobierno de Sarmiento y luego obviamente ese periodo de increíble estabilidad en el caso argentino que siguió a la guerra del Paraguay en la en la historiografía argentina esta conexión entre la consolidación del ejército en la guerra del Paraguay y la consolidación del Partido Autonomista Nacional no está directamente vinculada a la guerra pero eso es algo interesante cuando uno lo ve sistemáticamente en todas estas guerras en la región esta conexión es bastante más aparente y quizás bueno yo no sé por qué digamos obviamente uno confía en el trabajo de grandes historiadores y bueno están citados en este texto y vuelvo a ello para reconstruir esta narrativa pero obviamente la referencia a este conflicto internacional como el factor que consolidó el Estado argentino o sea por pudor o por una cuestión de legítima edad del proyecto obviamente quizás no tomó la prominencia que pudo haber llegado a tener pero uno si uno lo piensa además es lógico pensar que la formación del ejército nacional que al comienzo de la guerra era más bien una confederación de ejércitos provinciales sabemos bueno sabemos que en el caso argentino para poner un ejemplo fue inmenso el impacto que tuvo la guerra en ese sentido y también conocemos la prominencia que tuvo el ejército en consolidar el Estado nacional en los años 1870 la conquista del desierto y todo lo que todos estos eventos subsecuentes donde el antes y después del rol de estos actores centrales como el ejército y los autonomistas es bastante notable en ese periodo y algo similar creo yo sucede en Brasil y cuando uno lo empieza a ver sistemáticamente en las distintas guerras importantes que hubo en la región pareciera haber un patrón en ese sentido para este proyecto básicamente uno de los capítulos es presente este tipo de estrategia para analizar la guerra del Paraguay pero la idea es también analizar la guerra del Pacífico bueno eso está también un poco representado en el artículo de HAPS y después otros conflictos en particular la guerra de México contra los Estados Unidos como una gran derrota que llevó a la desintegración de alguna forma del Estado Mexicano y la victoria de México frente a la invasión francesa básicamente como un caso de victoria parecido a la Argentina llevó a una consolidación del ejército y un periodo de gran prosperidad después y después dos conflagraciones que no entran normalmente en el radar pero que podrían de alguna forma vincularse a la excepcionalidad de los estados uruguayo y costarricense que son básicamente la guerra de 1856 de Costa Rica contra William Walker que fue una invasión nicaragüense que llevó a mucha movilización y finalmente una victoria del resto de Centroamérica contra Nicaragua pero básicamente liderada por Costa Rica y luego lo que es llamado el gran sitio de Montevideo de los años 1840 y la movilización del Uruguay básicamente contra Oribe y Rosas en ese periodo como un periodo que habría llevado a una convergencia de los intereses de los distintos partidos uruguayos y una cierta estabilidad posterior y quizás podría explicar de alguna forma un temprano surgimiento tanto del nacionalismo como de distintos indicadores de cohesión y capacidad estatal en Uruguay pero bueno estos últimos dos casos honestamente mucho menos desarrollados simplemente una especie de narrativa tentativa que los otros en particular los de la guerra del Paraguay y la guerra del Pacífico que son los que trabajé más para mi insertación entonces bueno básicamente las conclusiones tentativas de todo este trabajo de los últimos cinco años digamos es básicamente esto grandes puntos para pensar digamos que contradicen lo que enseñamos normalmente o lo que yo aprendí por lo menos en mis clases de América Latina sobre la importancia de la guerra en la región las guerras fueron más frecuentes y severas en el siglo XIX que en el siglo XX no existe esta gran diferencia y también existe es cierto que las guerras en América Latina fueron comparativamente importantes en este periodo de manera que es posible que la guerra tenga un efecto en este periodo y el congelamiento de la formación de capacidad estatal en el periodo posterior en el siglo XX y la gran divergencia entre los niveles de capacidad estatal entre América Latina y Europa que se produce en ese periodo puede verse también la ausencia de guerra en ese periodo en el siglo XX el hecho de que las guerras mundiales en América Latina no tienen una gran participación pero quizás las divergencias internas en América Latina sí se deban a los resultados y distintas intensidades de los conflictos durante el siglo XIX la otra idea es que bueno cuando uno evalúa si los mecanismos relacionados a la guerra a la formación de Estado a través de la guerra como el financiamiento más bien a través de cobros de impuestos domésticos estuvieron presentes o no en la región uno ve que la narrativa convencional que diría que en América Latina o sugeriría que en América Latina se financió la guerra a través de adquisición de edu externa o de mayor cobro de impuestos aduaneros etcétera no parece mantenerse ser muy sólida frente a análisis un poco más sistemáticos ¿no? y luego que bueno hay una historia que se puede contar una interpretación del enfoque vericista que encaja bastante bien con América Latina que es esta idea que yo llamo vericista clásica que es esta idea de los efectos de la guerra en el periodo de posguerna y que es una idea que no está muy explorada en parte creo que no está muy explorada porque en Europa y en otras regiones donde los pequeños estados desaparecen obviamente esas observaciones también no están presentes entonces uno no puede ver cuál fue la diferencia digamos así entre no sé digamos Schleswig-Holstein y Prusia ¿no? porque digamos un estado se comió al otro entonces uno no puede ver la diferencia entre el ganador y el perdedor de la guerra cuando estos procesos de absorción y muerte de estados están presentes pero en América Latina esta esta interpretación del enfoque belicista pareciera mantenerse ¿no? que la guerra tiene un efecto durante el periodo en el que es luchada digamos así en incrementar la capacidad estatal pero también en el periodo de posguerra y en el largo plazo creando divergencias entre ganadores y perdedores de los conflictos ¿no? y bueno básicamente sí esas serían las conclusiones ¿no? el último punto lo mencioné anteriormente ¿no? que no solamente que en el siglo XIX quizás la guerra formó estados sino también que quizás en el siglo XX las divergencias que tenemos con otros en el desarrollo con otras regiones quizás se deba también a la ausencia del conflicto armado en este periodo ¿no? y bueno de esa forma lo que intenta de alguna forma este trabajo es traer de vuelta realzar la potencial importancia del enfoque belicista ¿no? y tratar de bueno pensar de qué forma alternativa ¿no? a esta narrativa conversional la guerra pudo haber sido un factor central en la formación de los estados como les decía ¿no? el trabajo adquiere de alguna forma relevancia en contraste con una narrativa bastante consolidada que desestima la posibilidad de que estos mecanismos estén presentes bueno yo me quedaría así ahí les pido disculpas en algún momento la presentación fue un poco caótica porque es la primera vez que presento los dos papers juntos pero nada estoy muy interesado en tener un poco el feedback de ustedes para seguir trabajando en esto y obviamente las preguntas que quieran presentar bueno no sé si hay preguntas comentarios pueden levantar la mano con la reacción que se ve fácilmente o acá Marcelo te quiere hacer una pregunta Luis ¿podés dejarla de presentar? ahí está ¿cómo andás Luis? ¿qué tal Marcelo? bien bueno como sabés me gusta mucho tu trabajo y me gustó mucho tu presentación y me alegra que estés trabajando sobre el libro creo que es una contribución importante no solo al estudio del Estado en América Latina sino al estudio del Estado en general me parece interesante yo tengo creo que dos preguntas mezcladas con observaciones la primera tiene que ver con cuál sería exactamente el mecanismo constructor de Estado te cuento cómo yo interpreto los argumentos vericistas aplicados a Europa continental en particular mi lectura la que más me convence es la de Karaman y Pamuk la idea sería hay un estímulo que es la necesidad de disputar guerras que son exigentes desde el punto de vista financiero luego la necesidad de financiarse y lo cual demanda que uno se vincule de algún modo con grupos sociales o elites sociales que estarían en condiciones de proveer ese financiamiento y ese formato toma una forma institucional perdón ese vínculo toma una forma institucional u otra de acuerdo con cuál sea la estructura económica pero en todo caso hay siempre un vínculo que es más o menos canalizado a través de una institución representativa esa es como mi interpretación del fenómeno en este caso en tu presentación de tus resultados lo que observo es que parece haber un efecto de las guerras sobre las capacidades recaudatorias y sobre las capacidades de desarrollo de infraestructura digamos así indicado por ejemplo por las vías férreas pero desde mi punto de vista es menos nítido desde el punto de vista de la capacidad recaudatoria y del establecimiento de las bases políticas para el desarrollo de esa capacidad recaudatoria entonces la primera pregunta tendría que ver con eso ¿de dónde se acaban la guita si no eran las aduanas y no eran en particular los préstamos internacionales si era alguna forma de impuesto interno bueno ¿de dónde las sacaban y qué vínculo tiene eso con el desarrollo de capacidades administrativas posteriores? y hay un comentario que es como un corolario de eso es que interpreto esta versión de tu argumento y desde ese punto de vista me parece muy interesante más bien como un argumento sobre las capacidades destructivas de las guerras y cómo las capacidades digamos la destrucción de guerra compromete el desarrollo de capacidades políticas en el mediano y en el largo plazo el caso paraguayo desde ese punto de vista es muy muy notorio creo yo que es muy interesante que de mi punto de vista es una historia menos contada sobre el desarrollo europeo porque como dijiste bien el desarrollo europeo el desarrollo del estado de Europa en mi lectura la historia se cuenta como una historia de selección natural en un sentido darwiniano fuerte esto es el que pierde en esta disputa de selección desaparece y full stop no hay ninguno que quede debilitado como podría quedar un caso tipo paraguay y esto me lleva a mi segunda observación o comentario o pregunta que es ¿cómo considerarías el caso de los protoestados que no fueron digamos en América Latina porque uno podría pensar por ejemplo que podría haberse constituido algo parecido a un estado con Uruguay Santa Fe y Entre Ríos por ejemplo en algún momento digamos y que en el curso de las guerras civiles hay también una selección interna podríamos decir de estados que llevaron a que América Latina tenga la configuración territorial que tiene cuando en rigor podría haber tenido otra ¿verdad? por ahí eso es un poco más nítido en América Central vos conocés la historia mucho mejor que yo pero creo que también podría decirse respecto a América del Sur bueno me extendí mucho pero me encantó y me gustaría saber qué pensás de esta reacción inicial mía bueno gracias Marcelo sí yo con respecto a esta literatura que pone el foco en particular en los mecanismos de representación que se generan a través del conflicto creo que eso es algo que a mí siempre me ha parecido como que se confunde bastante en particular en la literatura sobre Europa porque hay dos cosas dos tipos de efectos diferentes uno es sobre el Estado estrictamente las capacidades estatales me parece otra cosa es sobre el tipo de régimen y esto desde Tilly y en toda esta literatura más de sociología histórica siempre estuvo de alguna forma junto cuando uno lo ve más desde el punto de vista de la ciencia política la tendencia tiende a ser más bien a separar bien las cosas y en lugar bueno si hablamos de capacidad estatal hablamos de alguna forma o de forma de recuperación impositiva o de otras dimensiones del Estado como puede ser su capacidad infraestructural digamos la capacidad de alcanzar el territorio o el tamaño de la burocracia estas son todas las cosas que había mencionado por eso nunca mencioné nada que se refirió a esta cuestión del tipo de régimen porque creo que son dos cosas que van por caminos paralelos y uno podría analizarlas juntas pero son distintas y distinguibles obviamente por ejemplo en el trabajo de Pamuki la gente que se enfoca en la existencia de distintos mecanismos de representación que fueron generados a través de este conflicto armado en la historia europea depende mucho del periodo histórico donde uno se enfoque si se producen o no este tipo de transformaciones por otro lado digamos vos preguntabas bueno entonces ¿cuál fue el tipo de transformación en la capacidad recaudatoria que se produjeron en estas guerras? y en ese sentido creo que estos mecanismos a los que me refería durante la primera parte de la presentación de una forma iluminan que las transformaciones que estaban pasando en América Latina no se diferenciaban mucho de las transformaciones que estaban sucediendo en Europa en este periodo donde el tipo de recaudación que era prominente en Europa tampoco eran por ejemplo los impuestos los income digamos impuestos a los ingresos income taxes porque buena parte de esta literatura se enfoca en la idea que bueno en América Latina no se desarrollaron income taxes y en Europa y en otros países este tipo de impuestos más bien directos fueron muy prominentes pero si uno ve la historia de los impuestos de los income taxes en realidad aparecieron muy brevemente durante las guerras napoleónicas con el expuesto de Pitt digamos famoso y luego aparecen en Europa más hacia final del siglo XIX en un par de casos en Inglaterra en 1870 en algunos otros casos poquitos y luego son muy prominentes en Europa y en los Estados Unidos después de la Primera Guerra Mundial entonces es una historia más del siglo XX la historia de los income taxes y lo que tendríamos que enfocar más bien es bueno cuáles eran las estrategias de financiación que se desarrollaban durante el siglo XIX en general en las posguerras napoleónicas etcétera y ahí si uno ve por ejemplo los sistemas impositivos en Europa en América Latina en todos lados los impuestos al comercio exterior eran los principales impuestos que financiaban mayor parte del presupuesto del Estado y bueno otros impuestos indirectos pero esos impuestos también requerían capacidad estatal incluso mismo el impuesto inflacionario esto es a lo que me refería la cuestión de evaluar la moneda para que de alguna forma recabar una especie de impuesto inflacionario un impuesto indirecto pero interno requeriría por ejemplo el uso de la moneda a nivel doméstico y eso requiere algún tipo de desarrollo de una burocracia central y también de legitimidad y de control territorial imposición de esa moneda a todos los en el mercado doméstico lo mismo con las aduanas desarrollar una aduana y controlar patrullar el territorio la frontera para poder recabar eso ya es para decirlo las estándares de 1830 1840 un gran desarrollo de una burocracia en el espacio impositiva y requiere también el desarrollo de burocracias paralelas en el estado de los militares y bueno relaciones al transporte etcétera con lo cual creo que ese es el mecanismo en términos de la consolidación de capacidad estrictamente capacidad estatal que un poco se refleja en este indicador de revenue que mencionaba pero que me parece que también bueno básicamente se refleja ahí y una historia paralela es la de los vías férreas y la capacidad de extensión territorial ahora con respecto a si la historia es un poco sobre la destrucción a la que llevan las guerras o es sobre cómo las guerras pueden de alguna forma generar capacidad estatal más en el espíritu belicista más clásico creo que tenés razón enfocarse en el periodo de posguerra y en particular en esta como les decía en la narrativa belicista la teoría belicista más clásica de esos autores como Higgins o Weber lo que ilumina es esto que las guerras tienen un efecto destructivo pero no un efecto destructivo como dirían en Estados Unidos kinético de destruir infraestructura en ese momento sino más bien un efecto destructivo de la moral para decirlo de alguna forma del proyecto nacional pero por otro lado también están las otras comparaciones que están implícitas en este trabajo pero que uno podría hacer entre bueno países como la Argentina Brasil en 1870 comparado con países que no fueron a una guerra como la guerra del Paraguay como podrían haber sido no sé Colombia Venezuela parece que nace el Paribet no tuvieron estas experiencias y no tuvieron ni siquiera ni la victoria ni la derrota y la diferencia se nota de las trayectorias diferentes en este periodo un caso donde es muy claro es como sistema por ejemplo Chile y Perú esta es una comparación bastante clásica en estos estudios de formación del Estado porque bueno economías mineras básicamente partían de una base similar a comienzos del siglo XIX etc es el trabajo por ejemplo de Maritza Paredes que fue su tesis doctoral en Oxford y ahí lo que se ve claramente es que Chile es el ganador sistemático de los conflictos armados y Perú es el ganador el perdedor sistemático y Chile tiene una capacidad estatal que es aún mayor una consolidación temprana estadio nacional aún más temprana que en otros casos con lo cual la intuición mi intuición digamos en esta data empírica que presenté no está testeado eso no está más bien testeado el tema de la derrota pero es que sí hay una diferencia entre estos dos grupos y uno podría analizar esto de distintas formas pero una visión más cualitativa así panorámica a mí me da la impresión de que sustente esta idea de que sí este efecto positivo también puede estar jugando un rol en particular cuando uno habla más cualitativamente sobre los mecanismos que sería la consolidación del ejército nacional como una corporación que tiene un interés en la consolidación del Estado y también los tipos de partidos o coaliciones de partidos que gobiernan estos países en el periodo de posguerra cuando ganan es muy claro este cambio en el caso argentino es muy claro no hace falta mencionar otros para nosotros y después bueno vos mencionaste el caso de los protestados que es interesante si esto fue una especie de proceso de selección interna yo lo que no veo en América Latina sucediendo es digamos que estos Estados hayan sido la situación inicial la existencia de estos Estados subnacionales y luego haya existido ese proceso de selección como que más bien me da la impresión de que las guerras civiles cuando existieron este tipo de intentos de secesionistas y demás fueron una especie de rollback de un proyecto inicial que era por ejemplo Brasil y por lo tanto este tipo de guerra civil lo que demostra de alguna forma es más bien el colapso del proyecto centralista y una especie de paréntesis en el proyecto de formación estatal digamos en este caso no sé Brasil pensando en Río Grande do Sul más que un proceso de competencia en donde Río Grande do Sul partida de una cierta legitimidad y preexistencia y lo mismo digamos Río de Janeiro y lo que se produce es una absorción de un estado preexistente pero para ser tan honesta es un punto muy interesante me parece que debería dedicarle más tiempo ahora la idea de que cualquier otro tipo de configuración hubiera sido posible me parece que es un poco tirada de los perros a mí se lo he escuchado hace muchos años a Mazuka de la idea de que un estado que tuviera Uruguay Río Grande do Sul y Buenos Aires hubiera sido y que esto no fue por distintos factores bueno en realidad claramente ya existían esas diferencias en Uruguay ya era la provincia cisplatina y Brasil siempre territorio de Brasil ya era de pueblos portugueses y este territorio ya era de Río de la Plata más que había una especie de caos total una tabula rasa sobre la cual se dieron después estos mecanismos así que sí esas serían mis reflexiones pero creo que el último punto en especial me hace pensar bastante creo que es algo que merece mayor desarrollo en este proyecto en general gracias Marcelo por esos comentarios si puedo yo tengo alguna pregunta para Luis claro no sé si había alguien antes pero bueno en cualquier caso Luis nada gracias por compartirnos los dos papers la verdad que a mí también cuando cuando estaba estudiando nos decían bueno en América Latina los estados son débiles porque hubo menos guerras yo siempre decía como pero bueno después el argumento que venía es bueno había guerras pero las financiaban de formas distintas entonces ahí casi por ejemplo la guerra del pacífico pero bueno y vos creo que mostrás mostrás evidencia muy muy buena de que quizás eso no era tan así ahora yo sigo pensando que bueno al final del día quizás esto explica la variación intrarregional en las capacidades estatales pero bueno pero obviamente los estados latinoamericanos en términos de capacidad estatal siguen siendo bastante más débiles que los estados de otras regiones del mundo y bueno y ahí bueno uno puede empezar a especular distintas explicaciones una es la que vos sugerís creo que es bueno en el siglo XX en el siglo XX hubo muchas guerras en Europa y hubo pocas guerras en América Latina pero uno también puede pensar en otro tipo de explicaciones y uno es que también pensando en tu propio argumento que es bueno digamos el periodo de posguerra que es las consecuencias de la guerra van a ser muy distintas respecto del contexto y ahí estoy pensando básicamente en el argumento de Herbst que es que donde vos tenés mucha densidad poblacional porque tenés mucha población o porque tenés poco territorio bueno hay efectivamente una pelea entre estados por el control del territorio si nosotros comparamos densidad poblacional en Europa y en Argentina las diferencias son enormes o sea en el siglo XVIII en el siglo XIX en el siglo XX entonces digo ¿por qué yo habría de comprar? y entonces ahí quizás yo empezaría a pensar bueno quizás las guerras son un poco endógenas son endógenas a la geografía me interesa saber cuál sería tu respuesta a este argumento como más Herbstiano básicamente mi problema con el argumento de Herbst es que uno si predice lo que pasó en el siglo XX si uno quiere después de la guerra del Chaco pero no predice nada de lo que pasó antes entonces esta competencia que uno ve en África es muy curioso porque en el libro en el famoso libro de Herbst él tiene empieza muy claramente con el argumento que vos tenés de la extensión del territorio y la densidad poblacional y cuando uno va a ver las estadísticas históricas él presenta una especie de tabla donde América Latina está ahí como cabeza a cabeza con África pero de alguna forma termina siendo teniendo un poco más de densidad poblacional no sé por qué pero si uno ve realmente las estadísticas América Latina es menos densamente poblada incluso que África porque hay regiones de África en Níger que son bastante más densamente pobladas que en nuestra región y sin embargo en América Latina esta competencia territorial existe no es como en África donde los estados no alcanzan sus fronteras entonces nunca estas fronteras ficticias de alguna forma no en América Latina la gran mayoría de los estados tuvieron disputas territoriales y bastante tensas con todos sus vecinos básicamente eso me parece que si como decimos podría ser una explicación alternativa para el periodo posterior a la guerra del Chaco pero no explican las dinámicas anteriores ni la frecuencia de la guerra ni la intensidad ni la intensidad de las disputas territoriales también es cierto que en América Latina de alguna forma la ausencia por ejemplo principios de Utiposidetis consolidada en 1830 40 50 también de alguna forma llevó a muchísimas más tensiones que en África de la descolonización porque bueno ese principio de la integridad territorial digamos ya venía consolidado entonces hay un factor más bien también jugando siglo XX para ambas regiones pero sí básicamente eso sería pero sea como sea lo fundamental es que me parece es que en el siglo XIX uno tiene tiene guerras y en particular en el en los años 1870 a 1900 se concentran en 1960 se concentran muchas de estas grandes guerras y es justamente el periodo donde uno ve esta variación grande de la coyuntura crítica entonces creo que eso apunta a que sí el factor estuvo presente y en particular en ese periodo y que deberíamos enfocarnos más en ese en ese periodo histórico sí creo que sería esa mi mi reflexión acá Valentín ha levantado la mano qué tal buen día hola Luis me encanta tu investigación muchísimas gracias por esta presentación tengo dos preguntas principales que son dos preguntas cortas la primera es que veo por tus resultados que los ganadores de la guerra ganan mayor capacidad estatal los perdedores pierden capacidad estatal me da la sensación de que eso puede generar un cierto efecto neutro en verdad la guerra lo que hace no es aumentar la capacidad estatal de América Latina sino simplemente redistribuir esa capacidad estatal entre estados me gustaría saber entonces cuál crees vos que que es el efecto guerra en general en promedio para la región y en relación a ese mismo efecto para Europa y la segunda pregunta de algo de cuando arrancaste la presentación es que cuando explicaste la teoría de Centeno lo que entendí es que la deuda funcionaba como una forma sustituir los impuestos para financiar la guerra por lo tanto ese acceso a ese crédito hizo que la guerra no tuviera efecto pero mi sensación es que la deuda tienen que pagar a los estados entonces en fin cuando un estado tomaba deuda por ejemplo los europeos en este de la forma en la que yo entiendo la historia de Europa es que todos esos créditos en verdad eran una promesa de mayor capacidad estatal hacia el futuro y en teoría esperaría que la deuda y los impuestos vayan de la mano no al revés entonces me gustaría saber más cuál es la la lógica que hace que en la región la deuda pueda sustituir a esos impuestos me perdí por ahí alguna parte pero creo una por lo menos escuché dos una tenía que ver con el efecto promedio si el efecto es positivo para algunos estados es negativo para otros estados para los perdedores cuál es el efecto promedio en América Latina comparado con Europa y bueno mi forma de pensar esto es básicamente que si uno pudiera tener hoy en día todos los estados de Europa que existían hace 300 400 años vivos básicamente lo que uno vería es que el efecto de la guerra no fue tanto el de formar estados sino más bien explicaría la variación interna pero relativamente fuerte y en promedio lo que uno vería es un promedio más parecido al de América Latina que este efecto de selección de alguna forma es que solamente podamos ver hoy en día a los ganadores y por lo tanto vemos niveles de capacidad estatal mayores y después los ganadores compitieron con otros ganadores entonces eso de alguna forma incrementó eso es lo que creo que en promedio yo creo que en América Latina lo que es básicamente para decirlo de alguna forma el promedio de capacidad estatal es más bajo que el de Europa estéricamente por la ausencia de este efecto de selección probablemente esa sería como mi visión muy general sobre pero digamos la que quizás espero que responda un poco a tu pregunta porque quizás me he perdido en alguna parte y después mencionaste esta cuestión de que la deuda en sí misma hay que pagarla y por lo tanto es parte del proceso de formación del Estado y eso es muy cierto si uno lee de hecho a Tilly tanto la deuda como la mencionaba antes la imposición de impuestos a ganaderos y demás es parte de este proceso de formación del Estado para contraer deuda tendría que haber misiones diplomáticas que viajaran tendría que haber algún tipo de demostración también de la capacidad de pago hacia el futuro en alguna especie de sistema básico financiero que permitiese también a quien emitía la deuda a estas bancas británicas tener confianza en que este Estado va a existir en el futuro y que va a pagar y que tiene una moneda que digamos etcétera con lo cual sí coincido plenamente con eso eso sería otra forma me parece de atacar a la crítica de Centeno al enfoque belicista de pensar bueno tanto no es necesaria solamente la de los directos este tipo de formas alternativas de financiamiento sea la deuda las impuestas de comercio exterior implican algún tipo de capacidad estatal con eso estoy absolutamente de acuerdo con vos lo que lo que demuestro intento demostrar un poco implícitamente en el primero de estos papers es que aún así aún si uno creyera en este argumento de que bueno la deuda no genera capacidad estatal bueno no hubo financiamiento de conflictos a través de deuda de hecho el impacto de los conflictos sobre la contratación de deuda es sistemáticamente negativo y eso es por factores bueno varios pero es obvio que el riesgo de prestar un país en conflicto básicamente para el prestamista es más alto pero por otro lado si uno mira un poco la historia de las deudas externas en el siglo XIX en América Latina uno nota muy claramente que muchas de esas se contrajeron inmediatamente después de las guerras de independencia y después hubo un nuevo periodo que tuvo más bien que ver con la expansión del sistema financiero internacional en el siglo en 1870 en 1860 en 1870 donde hay una nueva oleada de contratación de deudas y después en los años 1890 entonces esta digamos esa narrativa de que esto era un recurso que estaba disponible de forma permanente al cual digamos los estados latinoamericanos pudieron acceder sistemáticamente para luchar estas guerras es bastante digamos no se da por distintos factores entre ellos bueno también en el crisis financiero en 1890 en 1870 en periodos claves donde muchos de estos que había mencionado estaban en pleno conflicto como una forma alternativa de atacar por esta razón no había formación del Estado como decías vos en Europa las guerras se financiaban de una forma muy similar bueno no sé nadie a la vista digamos no hay nadie que levante la mano por supuesto muy interesante Luis así que no nos queda más que agradecerte y si tenemos el micrófono abierto por supuesto pido el aplauso para el colega a la vista un saludo léves